Sergio Ramos ya está acostumbrado a ser trending topic en Twitter. El defensa del Real Madrid es conocido por algunas de sus meteduras de pata en la red social, pero la última que ha tenido puede hacer mucho daño a más de un español. En la noche de la elección de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos del 2020, a Sergio Ramos y a Pilar Rubio no se les ocurrió mejor idea que ir a cenar a un restaurante japonés y además orgullosos de ello subieron la fotografía a Twitter. Y para colmo, la imagen iba acompañada con la siguiente frase. Aficionándonos al Susi con una de las personas más importantes de mi vida. Te quiero. La herida por la eliminación de Madrid 2020 aún estaba reciente y el defensa no estuvo muy acertado con este tuit, por lo que una vez más se convirtió en trending topic. Hace tan solo unas semanas el defensa volvió a meter la pata en las redes sociales, cuando 24 días más tarde felicitó a las chicas del waterpolo por haber ganado el Mundial. Y es que el bueno de Sergio Ramos se ha convertido en una de las voces del país.